La serie Turca Meriem, protagonizada por Aika Ekin Turan, y Furkan Anduch fue creada por Emre Osdur, y producida por TMS Film, en el año 2018. Rodada en Estambul, esta producción estuvo dirigida por Baris Ersetin, Feride Kaitan, y Mustafa Sevkidoan, y cuenta con un guión escrito por Emre Osdur, Ilke Gursoy, y Meriem Gultabak. Para que puedan disfrutar de esta serie al final del video les dejamos un link donde la pueden ver subtitulada en español. La historia comienza con un trágico accidente automovilístico, que transforma la vida de tres personas, desencadenando una lucha de amor, ambición y venganza. Los sueños de matrimonio de Meriem, una dulce y humilde panadera, con Octay se hacen añicos. Octay busca romper su relación con la joven, pero ve arruinada su carrera como fiscal luego de atropellar a una chica inocente. Sus mentiras sobre aquel accidente de coche volverán para perseguirlos y harán que Meriem pague por un crimen que no cometió. Sevinch, la joven novia del empresario Sabach, no regresa a casa una noche al ser atropellada accidentalmente y abandonada en la carretera por Octay. Sus sueños de boda también se ven frustrados. Tras el impacto, Octay le miente a Meriem, explicándole que en ese accidente no había pasado nada grave a esa joven. Pero, Sabach, inquieto, va en busca de su amor y se derrumba cuando la encuentra en el lugar del accidente. Consumido por la ira, jura venganza mientras ella, quien además estaba embarazada, muere en el hospital sin remedio a causa de las graves heridas. Al día siguiente, cuando la policía llama a la puerta Meriem y la culpa de lo ocurrido, ella confiesa falsamente ser la culpable, para salvar de la justicia a Octay, el amor de su vida. Por su parte, Sabach busca al fiscal del caso y exige el castigo más severo. Octay es nombrado fiscal del caso y elimina cualquier prueba en su contra, además, no duda en inculpar a su novia de lo sucedido. En una traición tortuosa, busca ocultar su crimen y deshacerse de Meriem, a la que ya no desea en su vida. Tanto Sabach como Meriem emprenderán un viaje para revelar la verdad. Su confesión enfrentará a los dos hombres y conducirá a un acercamiento entre ella y Sabach. Ahora es el turno de Octay de buscar venganza. ¿Prevalecerá el amor sobre el odio? Octay tendrá la última palabra. No se pierdan esta historia llena de acción, romance y traición. Entre los personajes que conoceremos tenemos a 1. Meriemach, interpretada por Aika Ekin Turan. Mantiene un noviazgo de 10 años con Octay. Está profundamente enamorada de él y solo desea que le pida matrimonio para empezar una vida juntos ahora que ha sido nombrado fiscal. Su amor es tan ciego que no duda en inculparse del accidente para salvar a su pareja. Pero todo cambiará al conocer la dolorosa verdad. 2. Sabach Sargun, personificado por Furkan Anduch. El prometido de la víctima, hijo de un importante empresario. Un joven de buen corazón. Cuando su novia muere, el dolor se apodera de él hasta el punto de querer arruinar la vida de la mujer que dice ser la culpable de su desdicha, Meriem. Pero poco a poco empezará a cuestionarse la culpabilidad de esta inocente joven. 3. Octay Sahin, interpretado por Yemalt Octas. El novio de Meriem, que ha ascendido a fiscal. Él es el responsable de la muerte de la novia de Sabach, pues decidió darse a la fuga en vez de ayudarla. Con una ambición desmedida, aprovecha su condición como fiscal para manipular y engañar a su antojo. 4. Derimba Erkar, interpretada por H. Ilato Palolu, mejor amiga de Sabach. Tiene también la culpa de la muerte de Sevinch, ya que la encuentra atropellada y la deja tirada sola en mitad de la carretera, pues busca que rompa con Sabach, a quien considera el amor de su vida. Asustada por su implicación en el caso, acepta los continuos chantajes y extorsiones de Octay. 5. Beliz Bien, personificado por Vestem Sosdemir, abogada y amante de Octay. Lo único que quiere es alejarlo de Meriem. No le hace ninguna gracia que Octay le pida llevar la defensa de su novia. No obstante, poco a poco descubrirá las mentiras y la cara oculta de Octay, y se quitará la máscara de su cara. 6. Yurdal Sarbun, personificado por Urcha Busolu, padre de Sabach. Un empresario corrupto que no ve con buenos ojos la relación de su hijo con Sevinch. Le hará a Octay una propuesta difícil de rechazar, brindándole la posibilidad de ser el responsable judicial de su compañía a cambio de que mantenga a Meriem lejos de su hijo. ¿Han visto ustedes esta historia? ¿Qué opinan de la drama y del elenco que participa en esta serie? Si desean verla en español les dejamos en la descripción un link donde la pueden disfrutar subtitulada. Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Los invitamos a unirse a este canal para que sigan conociendo otras series turcas que les robarán el corazón con sus dramas e historias. Hasta la próxima.